La maravilla de la cinematografía universal normalmente se engalana de manera anual en el Festival de Cannes, que se celebra de manera prácticamente extraordinaria todos los años en Francia y en este año casi nunca nos hacen caso, oiga usted. Pero este 2011 se ha convertido en un año importante para la cinematografía nacional porque resulta que han tomado en cuenta dos películas mexicanas dentro de la selección, no importa que no sea dentro del concurso, no importa que no sean para representación, simplemente con que nos tomen en cuenta para semblanza, para tomarse en cuenta dentro de lo que se va a exhibir en ese gran festival, la verdad es un gran honor. Y una de las películas se llama Misbala, que es muy controvertida porque se convierte en una ola de esas que llaman ahora las narcopelículas. Y Gerardo Naranjo es el controvertido director de esta cinta y lo tenemos en la línea desde Los Ángeles, California. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, te agradezco el interés, aquí estamos acabando la película. Oye Gerardo, la verdad es que debes sentirte muy orgulloso de estar dentro de la selección de exhibición del Festival de Cannes, pero al mismo tiempo es como alma de doble filo, ¿no? Estás mostrando una parte de México que no nos gustaría tanto que se conociera. Bueno, precisamente creo que una cosa que distingue a la película es que no está juzgando un país, está sobre todo, es una mirada como íntima de una persona que tiene contacto con unos criminales. Entonces, para nosotros lo más importante era eso, salirnos de hablar de cosas macro y empezar a hablar de humanos. Gerardo, dinos una cosa, el orgullo de considerar la posibilidad de ser tomado en cuenta por el festival más importante de cine en el mundo, sinceramente debe resultarte muy padre, ¿no? Pues sí, digo, llevo tres años trabajando en la película, es una satisfacción definitivamente. No es el fin, la verdad es que uno no puede trabajar para los festivales, ¿no? La idea es que la película salga en México y la gente la vaya a ver, hasta ahí podré decir que hice mi trabajo. Gerardo, ¿cómo llega a ti esta historia o a lo mejor tú la buscas? Entonces, cuéntanos un poco sobre el proceso creativo que te llevó a realizar esta historia, que a grandes rasgos podríamos hablar que se trata de aquella anécdota que se supo hace algunos, serán siete, ocho años, respecto a una concursante de nuestra belleza que estuvo involucrada con unos sicarios del narcotráfico en este país, ¿cierto? Sí, así es, bueno, ese fue el inicio de la idea, pero traté de salirme de esa anécdota porque ha habido muchas similares. Entonces, para mí era muy importante como tratar de ser genérico y no meterme, por obvias razones, con ningún grupo criminal muy específico y traté de hacer una recopilación de situaciones. Para mí lo más importante era representar un sentimiento que yo creo que la gente ahorita tiene, que es como incertidumbre, de confusión, de miedo ante los criminales que ya se filtraron a todos lados, ¿no? ¿Tendremos la oportunidad de ver Miss Bala en las carteleras de nuestro país, Gerardo? Sí, claro, claro, eso se está planeando entre verano y septiembre, saldrá a los cines, va a salir con pop y pues estamos contentos, vamos a hacer un esfuerzo grande para que todos lo vean, es una película diferente, como te cuento, es un poco seria, en cara a las cosas de frente, no es como las comedias o las telenovelas que vemos ahora que es como medio chapucero todo, como que es de broma, esto de alguna manera intenta verlo de frente y ver que es algo de lo que todos participamos. Y yo creo que es un orgullo no solamente que nos represente como país, sino que además que tú tengas la oportunidad de fotografiar la realidad y presentarla en un relato bien logrado e inteligente, creo que debe ser muy interesante para ti también. Pues bueno, los invito a que la vean, te la agradezco la atención y bueno, ahí estará la película muy pronto para que la vean, gracias. Felicidades Gerardo Naranjo, muchas gracias por representarnos en el Festival de Cannes 2011. Fantástico, gracias.